Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Estamos hablando sobre una serie que llamamos Hábitos que dan vida Y hay un hábito que creo que es muy importante mencionar hoy Y es el hábito de la puntualidad ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir con convicción soy puntual? ¿Qué importante es poder decir soy puntual? Que cuando la gente nos invite a un desayuno, a una cena, a una boda, a unos quince años A una cita cualquiera que sea, sepa que nosotros vamos a estar ahí Por lo menos diez minutos antes de la hora asignada La Fraternidad Cristiana de Guatemala se ha formado una reputación De ser una iglesia que respeta la puntualidad Aún en eventos muy grandes, cuando tenemos aquí más de doce mil gentes Siempre comenzamos a la hora anunciada Y eso es muy importante Hemos tenido en cuatro ocasiones eventos importantes En los que han venido los integrantes de los equipos de los gobiernos del país Y me he atrevido a decirles Mire, el evento empieza a tal hora con usted o sin usted Le ruego puntualidad Y gracias a Dios la gran mayoría han sido respetuosos de la puntualidad Hay quienes se dan el tupé de que llegan tarde a cualquier lado Porque piensan que llegar tarde los hace más importantes ¿Será cierto eso que dicen ustedes? Hay que llegar puntuales Hay que ser puntuales Yo sé que cuesta ser puntuales o no Una persona que es puntual es querida Por ejemplo, si usted alquila una casa Y tiene que pagarla cada tres del mes El que se la alquiló va a respetarlo Va a reconocerlo y le va a agradecer Que usted pague siempre el tres de cada mes Porque es una persona puntual El Señor se alegra De que nosotros seamos puntuales en todo lo que hacemos La puntualidad Yo sé que cuesta Y ahora ¿Cuál es la principal excusa que presentamos Cuando llegamos tarde a algún lado? El tráfico El tráfico Domingo a la mañana No hay tráfico ¿A quién entonces le echamos el muerto? Mi mujer Mis hijos Siempre buscamos a alguien A quien echarle la culpa Por llegar tarde Un niño Creció pensando Que a él le habían puesto Dios Porque todas las mañanas Su papá llegaba al baño Y decía ¡Ay Dios mío! ¿Cuándo vas a salir de ahí? Sí, yo sé que cuesta Cuando hay un solo baño en la casa Y son ocho los que viven ahí Y de los ocho Siete son mujeres Y todas tienen el cabello Como lo tenía Daniela Romo Cuesta Cuesta Pero si nosotros nos proponemos Podemos alcanzar ese buen hábito de la puntualidad La persona puntual demuestra que es competente También da a entender Que se esfuerza por controlar su vida Y por cumplir con lo que ha planeado Aunque surjan contratiempos La persona que es puntual Va a estar puntual Prácticamente el ciento por ciento de las veces A menos que surja algo de veras Muy difícil Un camión dio vuelta Y cubrió los cuatro carriles Y nadie puede pasar Además esa persona demuestra Que es una persona de palabra Así se gana el respeto de su familia y amigos Las empresas valoran las personas puntuales Que cumplen con las fechas de entrega Las naciones desarrolladas Lo demuestran con ser puntuales Una característica de un país desarrollado Es que es un país puntual Y por eso es que ese hábito de la puntualidad Vale la pena Crearlo La Biblia dice En Ecclesiastes 3.1 Todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo Para todo lo que se hace Bajo el cielo Todo tiene un tiempo Y así como nosotros tenemos tiempo Para ir al colegio Y tenemos tiempo para ir a Al trabajo Igual nosotros tenemos que hacer un tiempo Para ir a la iglesia Un tiempo para nacer Un tiempo para morir Un tiempo para plantar Y un tiempo para cosechar Un tiempo para matar Y un tiempo para sanar Un tiempo para destruir Y un tiempo para construir Un tiempo para llorar Y un tiempo para reír Un tiempo para estar de luto Y un tiempo para saltar de gusto Un tiempo para esparcir piedras Y un tiempo para recogerlas Un tiempo para abrazarse Y un tiempo para despedirse Un tiempo para intentar Y un tiempo para desistir Un tiempo para guardar Y un tiempo para desechar Un tiempo para rasgar Y un tiempo para coser Un tiempo para callar Y un tiempo para hablar Un tiempo para amar Y un tiempo para odiar Un tiempo para la guerra Y un tiempo para la paz Todo tiene su tiempo Y por eso es importante que nosotros también Hagamos tiempo para ser puntuales Para venir a la iglesia Silencio en la sala ¿Valdrá la pena ser puntuales para venir a la iglesia? Por supuesto que vale la pena Y ese es un hábito que tenemos que adquirir Filipenses 2.4 dice Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses Sino también por los intereses de los demás ¿Por qué debemos ser puntuales? Porque cuando nosotros somos puntuales Con el médico Estamos nosotros cuidando El tiempo del médico Y de los demás pacientes Que tiene que atender Si nos da una cita a las 10 Antes de las 10 debemos estar allí Es importante que nosotros Velemos por los intereses De los demás La Biblia recomienda que hagamos planes con tiempo Proverbios 21.5 Los planes bien pensados Pura ganancia Los planes apresurados Puro fracaso Si yo sé que mañana El tiempo se me va a hacer corto Porque el día lunes Y hay mucho tráfico Yo tengo una cita a las 7 En un lugar que me queda A una hora de camino Entonces debo planear bien mi mañana Para empezar No se levante el día lunes Pensando ¿Y ahora qué me pongo? Escoja lo que se va a poner La noche anterior Ese es un hábito Que yo adquirí en mi vida Hace mucho tiempo Cada noche Yo decido ¿Qué me voy a poner al otro día? Dependiendo si tengo que ir formal Si tengo que ir casual Si tengo que andar deportivo O si simplemente no tengo que salir Pero ya tengo listo ¿Qué voy a vestir? Pero si usted señora Empieza a buscar ¿Qué se va a poner? Hasta mañana temprano Va a tener problemas Tiene que probarse 18 vestidos Probarse un montón de collares Probarse un montón de zapatos Cuando siente Se le fue la hora Solo en probarse Por eso es muy importante Planear con tiempo Y hacer que los demás miembros De la familia también Hagan el plan Para que todos Cuando tengamos que decir Es hora de salir Ahora Algunos ya hacemos uso De aplicaciones Como el famoso Waze Que desde un día antes Consultamos Para ver Cuánto tiempo Y a qué hora Debemos salir Para llegar A tal lugar Y estar allí Unos 15 minutos antes Y eso nos va dando Una idea Para que podamos Nosotros ser Puntuales Efesios 5 1 ¿Por qué es que Debemos ser puntuales? Porque queremos Imitar A Dios Dice Por tanto Imiten a Dios Como hijos muy amados Efesios 5 1 Por tanto Imiten a Dios Pregunto ¿Será Dios puntual? Sí Dios nunca llega tarde Dios siempre responde A tiempo Y cuando Dios dice algo Lo cumple Tenemos el ejemplo De Noé Por ejemplo Recibió de Dios Una instrucción Construir un arca Y esa arca Versículo 14 De Génesis 6 Dice Construyete un arca De madera resinosa Y le dio las medidas 140 metros De largo 23 de ancho Y 14 de alto Curiosamente La frater Tiene esa distancia De punta a punta 140 metros De ancho Y luego Dicen en Génesis 7 Versículo 4 Porque dentro De 7 días Haré que llueva Sobre la tierra Durante 40 días Y 40 noches Y así borraré De la faz de la tierra Todo ser viviente ¿Qué hice? Versículo 10 Al cabo De los 7 días Las aguas del diluvio Comenzaron a caer Sobre la tierra ¿Será Dios puntual? ¿Qué dicen? Sí Y lo que Él Promete Lo cumple La Biblia Habla de un hombre Que tenía 100 años Y una señora Que tenía 90 Y era Estéril Pero A los 90 Todavía Quería Tener Hijos Así que Usted Señora Que a los 35 Está sufriendo Porque no puede tener Tenga paciencia Todavía hay chance A los 90 Si el Señor Promete Se lo va a dar ¿Qué fue lo que le dijo El Señor A Abraham Ahí en Génesis Capítulo 17 Versículo 21 Pero mi pacto Lo estableceré Con Isaac El hijo Que te dará Sara De aquí A un año Por estos días Abraham Se había reído Sara También Se había reído Porque la verdad Es que cuando Uno ya tiene 100 años Ya Ya como que Ve Muy grande El desafío De engendrar Hijos Pero alégrense Viejitos Hay avivamiento En el Señor Puede haber Cuando hay Esa bendición Lo triste Dirá la señora Pero el mío Está joven Pastor Pues junto Pídanlo Díganle al Señor Que les dé Nuevas fuerzas La Biblia dice Los que esperan El Señor Tendrán que Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Podemos Entonces Tener Nuevas fuerzas Pero el Señor Fue puntual Al año Nació Isaac Así que Establezcamos El hábito De asistir Puntualmente A la iglesia Santiago 4 17 Dice así Que comete Pecado Todo el que Sabe hacer El bien Y no lo hace Todos los que Estamos aquí Sabemos que Es bueno Venir a la iglesia Puntualmente Puntualmente ¿Qué es lo que nos Falta? Hacerlo ¿Qué es lo que Nos falta? Ponerlo en práctica Así que Díganle al vecino Que tal vez Es su esposo Su esposa Su mamá Su suegra La próxima vez Vamos a venir Puntual ¿Sí o no? Yo sé que Uno agarra El hábito De decir No, no Yo voy a entrar Cuando ya Este más o menos El punto Especial Porque así No estoy parado Ahí Porque no muy Me gusta Cantar Mire hermano Si no le gusta Cantar Haga como Que canta Si alguien Lo traumó Algún día Porque le dijo Que usted Era una persona Desafinada No se preocupe Yo he visto En nuestro colegio Que los niños Entre más desafinados Son Más felices Hacen a sus papás Ahí están Los papás Que se dicen Tomando video Del muchachito Canta mal Canta pedazos Si pedazos No Pero ellos Están felices Yo les quiero decir Que el Padre nuestro Que está en los cielos Se alegra Por las alabanzas De su pueblo El secreto Para cantar bien Empieza Con el número uno O sea ¿Cuál es el número uno? Abrir la boca Abra la boca Y empiece a cantar Usted no tiene que ser Un cantante profesional Como el que tuvimos hoy Pero por lo menos Puede hacer las caras Usted exprese con todo su cuerpo La alabanza Usted exprese con todo su cuerpo Lo que siente para el Señor Porque ama al Señor o no Exprésele que lo ama Cántele con ganas Bueno para eso Hay que estar Puntual Y si tenemos La cena del Señor A veces se Se le pide a los que van entrando Que esperen Para que no interrumpan A los que están En la De rodillas Y les pasen encima O algo Entonces para evitar eso ¿Qué tenemos que hacer? Venir Puntual Bueno si usted me invita A ver una película Hoy al cine Y me dice Mire la película Empieza A las cinco y cuarto Y yo llego A las cinco y media ¿Qué voy a ver? Parte Y no voy a entender Todo Toda la trama De la película Ah para las películas Son puntuales Usted se va Al aeropuerto Porque va de viaje Tiene que abordar Un avión Y usted Aunque sea A las Seis que sale El avión Usted se levanta A las Tres de la mañana Y allá está El aeropuerto Jalando Maletas Sudando Y ¿Por qué? Porque usted sabe Que el avión Va a salir ¿Cómo? Puntual ¿Valdrá la pena Venir puntuales A la iglesia? Yo creo Que vale la pena Es importante Eso es darle Importancia A nuestro Señor Primera Pedro 2 12 dice Mantengan Entre los incrédulos Una conducta Tan ejemplar Que aunque Los acusen De hacer el mal Ellos Observen Las buenas Obras De ustedes Y glorifiquen A Dios En el día De la salvación Qué importante Es que la gente Vea Que nosotros Somos Puntuales Y que venimos Sobre todo A la casa Del Señor De manera Puntual Número 2 Establezca El hábito De asistir Con entusiasmo A la iglesia Usted nota Cuando tiene visitas Cuando alguien Llega A visitarlo Pero de mala Gana ¿Sí o no? ¿Verdad que uno Nota cuando alguien Está de mala Gana En su casa? Como que lo Forzaron A llegar Como que no Le gusta Igual ocurre Cuando venimos A la iglesia Del Señor Hay quienes Venimos A la iglesia Del Señor Y venimos Algo De mala Gana Ponemos Mala Cara Entramos Sin saludar A muchos Nos sentamos Un poquito Forzaditos Pero cuando Venimos A la iglesia Del Señor Debemos Venir Con Entusiasmo Dígale a su vecino Alegrese hermano Alegrese Que dice el salmo 122 1 ¿Se acuerdan El salmo 122 1 Yo me alegro Cuando me dicen Vamos A la casa Del Señor Cuando a usted le dicen Su esposa Vamos A la casa De mi mamá Te salta De la alegría Y dice Vamos Ay Que se ríen No No se entusiasman Cuando van a la casa De la suegra Como son Yo era feliz Cuando iba a ver A mi suegra Muy de vez en cuando Pero iba La gente Necesita Que nosotros Les vayamos A visitar Pero que lo hagamos ¿Cómo? Como entusiasmo Y desde que Cuando nos saludamos Que tal Doña María Que gusto De verla Y ella feliz De ver Aquel hombre Que hizo feliz A su hija Y que le ayudó A pagarle Sus enfermedades Las suegras Se alegran De verla Cuando nosotros Vamos con entusiasmo Y les ayudamos Con entusiasmo Y les servimos Con entusiasmo Los amigos También Los amigos Que nos invitan Para salir Con ellos Deben ver Que en nosotros Hay entusiasmo Si en las cosas Comunes y corrientes Nosotros le ponemos Entusiasmo Entonces Cuando venimos A la iglesia También debemos De venir ¿Cómo? Entusiastas Entusiastas Alegres Yo me alegro Cuando me dicen Vamos A la casa Del Señor Cuando usted Le dice A su familia Bueno Levántense Nos vamos Para la iglesia Usted debe De transmitir Entusiasmo Ah Me da gusto Oír algunas Historias De niños Que empezaron A venir Y se entusiasmaron Tanto Que llegan El domingo A despertar A sus papás Papá ¿Qué? Vámonos ¿A dónde? A la iglesia ¿Qué? A la iglesia Allá donde fuimos El domingo pasado Yo estuve contento Ahí me gustó Y esos niños Logran que los papás Se levanten Al principio Con poco Entusiasmo Pero logran Que vengan Bueno y ahora Que les hemos dado Tantos horarios Que las Ocho de la mañana Que las Diez de la mañana Y ahora Seis de la tarde Aquí en San Cristóbal En el En el templo de Rubén Sábado A las seis de la tarde Domingos A las Siete de la mañana Nueve Treinta Doce del mediodía Ahí está Solo falta Que abramos uno Para los Que son Lechuzas Y que quieran Tener un servicio A las diez de la noche Pero miren Mis hermanos amados A la hora Que vayamos Debemos ir ¿Cómo? Con entusiasmo Es que Da gusto Ver a la gente Entusiasmada ¿Sí o no? Da gusto Entusiasmo Entusiasmo Venga con Entusiasmo En Nehemias capítulo Ocho Nos cuenta Que En el versículo Ocho Nehemias Ocho Ocho Que el pueblo De Israel Se reunió Y dice Ellos leían Con claridad Del libro De la ley De Dios Y lo interpretaban De modo Que se comprendiera Su lectura Al oír Las palabras De la ley La gente Comenzó a llorar Por eso El gobernador Nehemias El sacerdote Y maestro Esdras Y los devitas Que enseñaban Al pueblo Les dijeron No lloren Ni se pongan Tristes Porque este día Ha sido consagrado Al Señor Su Dios Este día Ha sido Consagrado Al Señor Su Dios Luego Nehemias Añadió Ya pueden Irse Coman bien Tomen bebidas Dulces Y compartan Su comida Con quienes No tengan Nada Porque este día Ha sido consagrado A nuestro Señor No Estén Tristes Pues el Gozo Del Señor Es Nuestra Fortaleza Díganle a su vecino No esté triste El gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza No esté triste Si que se murió Mi pariente Eso fue hace 20 años Ya no esté triste Si que no ganó Mi candidato No se preocupe El mío Tampoco ha ganado Pero el gozo Del Señor Es Nuestra fortaleza Queremos tener fortaleza Tengamos Gozo Que nada Le quite el gozo Si pastor Pero mi mujer Como me molesta Que no le quite el gozo Si pastor Pero mi marido No me da Lo delgazo Que nada Le quite el gozo Si pero Me duele No Que no le quiten El gozo El gozo El gozo Del Señor Es Nuestra fortaleza Por eso Cuando venimos A la iglesia Debemos venir Con gozo Yo Me alegro Cuando me dicen Vamos A la casa Del Señor Nuestro entusiasmo Surge de un deseo De adorar El nombre Santo Y glorioso De Dios Y surge De un deseo De recibir La palabra Transformadora De Dios Tres Establezca El hábito De asistir A la iglesia Como se hace Cuando va A estudiar Al colegio O a la universidad Usted se prepara Cuando va a ir A estudiar Con sus libros Con sus cuadernos Con sus bolígrafos Usted va listo Salmo 119 9 Dice Cómo puede el joven Llevar una vida Íntegra Viviendo conforme A tu palabra Yo te busco Con todo el corazón No dejes que me desvíe De tus mandamientos En mi corazón Atesoro tus dichos Para no pecar Contra ti En mi corazón Atesoro tus dichos Para no pecar Contra ti Eso quiere decir Que usted los Memoriza Que usted los Medita Que usted Toma notas Como cuando va A recibir Clases Usted no los Deja No deja pasar Los pensamientos Importantes Josué 1.8 Dice Recita siempre El libro de la ley Y medita en él De día y de noche Cumple con cuidado Todo lo que en él Está escrito Así prosperarás Y tendrás Éxito Todos queremos Prosperar Y tener éxito Pero es importante Venir a la iglesia Poner atención Al mensaje Tomar nota Y si no le pasará La de aquel estudiante Que va siempre A la universidad Jamás toma notas Nunca gana exámenes Y luego anda contando Que él ya está Haciendo su EPS Lo que significa El eterno primer semestre ¿Por qué? Porque nunca Tomó notas Nunca Puso en práctica Sus notas Nunca Entendió Sus notas Por eso es importante Que nosotros Establezcamos El hábito De asistir A la iglesia Como se hace A la universidad Nadie llega Sin libro De texto Ni cuaderno De notas A la U Lo que se anota Le dice A nuestra memoria Que es importante Y lo recuerda Siempre traiga Una Biblia Física O electrónica Y tome notas De las enseñanzas No solo tome notas Repáseles Repáselas Notas Cuando esté En su casa Cada semana Y además Número cuatro Establezca El hábito De no ser Un oidor Sino un Hacedor De la palabra ¿Cuántos Mensajes Ha oído Predicar Al pastor Jorge H. López Usted aquí ¿Cuántos Ha puesto En práctica? Es La pregunta Una cosa Es Oír Y otra Cosa Es Hacer Una cosa Es oír El mensaje De la semana Pasada Que decía Que un buen hábito Es Perdonar Inmediatamente Cuántos ¿Cuántos De la semana Pasada Para acá Lograron Perdonar Inmediatamente Las ofensas Que les han hecho? Algunos Y otros Ya por el lunes Por la tarde Ya estaban Pidiendo La manera De Desquitarse Pensando Otra vez En la venganza Pensando Otra vez En la ofensa Que importante Es que nosotros Aprendamos A Perdonar Pon en práctica Pon en práctica Lo que usted Escucha Por eso Santiago 1.22 Dice No se contenten Solo con escuchar La palabra Pues así se engañan Ustedes mismos Llévenla A la práctica Versículo 25 Pero quien se fija Atentamente En la ley Perfecta Que da libertad Y persevera En ella No olvidando Lo que ha oído Sino Haciéndolo Recibirá Bendición Al practicarla ¿Cuándo es que va a venir La bendición A nuestra vida? Al practicar La palabra Del Señor No solo Al escucharla No solo Al memorizarla Sino al Practicarla Ahí es donde Está El detalle Pongámonos De pie Mis hermanos Todos queremos Bendiciones Pero no todos Queremos poner En práctica Las predicaciones Las prédicas Hay que oírlas Pero también Hay que Practicarlas Allí es donde Va a estar El secreto De nuestro Éxito De que nos Vaya bien En todo De que seamos Prosperados En todo De que seamos Bendecidos En todo Practicarlo Gracias Al sacrificio De Jesús En la cruz Del calvario Nosotros Podemos Ahora Llegar Directamente A la presencia Del Padre Y poder Tener comunión Con Él Arrepentirnos De nuestros Pecados Y recibir Perdón Por la Gracia De Dios Por medio De Jesucristo El mediador Del nuevo Pacto Porque hay Un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Cualquiera De nosotros Al arrepentirse De sus pecados Recibe Del Señor Perdón De pecado Y al confesar A Jesucristo Como su Salvador Personal Recibe Vida Eterna Si usted Vino Hoy Acá Deseando Encontrar En Dios Paz Perdón De pecados Y salvación Para su alma Yo le invito Para que en este Momento Usted pueda Entregar Su vida Al Señor Y arrepentido De corazón Pedirle perdón Y usted Lo recibirá Si hay Si hay Alguien En esta Hora Que quiere Reconocer A Jesús Como su Salvador Personal Y recibir De él El perdón Yo le animo A que en este Momento Ahí donde Está Me lo indique Poniendo Rápidamente Una mano En alto Y vamos A orar Por usted Hay alguien Que quiere Hoy Entregar Su vida Al Señor Ponga Su mano En alto Ahí donde Está Vamos A orar Por usted Hay alguien Que necesita Recibir De Dios El perdón De pecados Y el amor Para su Vida Ponga Su mano En alto Ahí donde Está Vamos A orar Por usted Hay alguna Persona Allá arriba En el palco Hay alguna Persona Si hay alguien Salga De su lugar Venga Al frente Y vamos A orar Por usted Por favor De orar Conmigo Esta oración Esta mujer Que está Aquí al frente Y decir así Padre Nuestro Sé que Soy un Pecador Y me Arrepiento Por todos Mis pecados Toma Mi vida Señor Transfórmala Líbrame Señor De toda Culpa De todo Temor De todo Pecado Yo creo Que Jesús Es el Hijo De Dios Que murió Por mí En la cruz Del Calvario Fue Sepultado Y fue Resucitado Toma Mi vida Señor Y Transformala Te lo ruego En el Nombre De Jesús Amén Amén Gracias Señor Gracias Señor Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro Correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala De Guatemala